Tempest vs el equipo de Thunder Tempest vs el equipo de Thunder Vamos a ver las nuevas jugadas ¿Cómo hago el Handicap? Me dice Luis Conori La apuesta de Handicap Es cuando Tú tienes, se podría decir Un mapa Que creas que vaya a ganar Si o si el equipo Supongamos que le vas Handicap a Thunder Awakened 1.10 pagando, el más 1.5 Cuando es más Quiere decir que va a robar Un mapa, sea el primero o el segundo ¿Ok? Gane cual gane Thunder Awakened, tú ya ganaste tu apuesta Si es Al equipo de Tempest, supongamos Al equipo de Minos El Handicap que paga 1.81 Ya ahorita no voy a traer las cotas Estarías apostando Que Tempest roba al menos Un mapita, que gana un mapa Del veo 3 Así sea el primero Sea el segundo Ya estarías ganando Por lo contrario Puedes apostar por mapas Estás viendo la partida Estás evaluando el draft Aquí están los mapas Para apostar Mapa 1, mapa 2, mapa 3 Y la serie en general Que el favorito sigue siendo Thunder Awakened Y va aumentando cada vez más Las cuotas En Rivalry A favor del equipo de Tempest Quiere decir que Thunder Sigue siendo El favorito Y pues nada muchachos Eso es lo que tiene Preparado Rivalry Para nosotros el día de hoy Vamos ya a la sala Que seguro está cargando Con mi fondo de pantalla Del gyrocopter ahí El gyrocopter Modo rocker ¿No? Ahí está ¿Quién más está por ahí En el chat Para saludarlo En vivo Ahí lo veo A Smith Rose ¿Mereces tus compartidas? Claro Pe papi Obviamente Todo lo que Tengan dudas Me pueden escribir También a la página De cómo son El tema de las apuestas Y yo Gustosamente Cuando tenga tiempo Les voy a responder Bueno muchachos ¿Qué más podemos esperar? Ya están las previas Está todo servido Estamos esperando Que cargue nada más El lobby Les pido a las personas Que llegan en el chat Si nos pueden apoyar Con una reaccioncita Con un compartir Sería muy gozo Muy bueno Que nos pueda dar Ese apoyo Es aporte ¿Has mostrado la tabla? Bueno la tabla Ya está en su recta final No solamente Quedan Tres equipos La semifinal Que vamos a ver Y la final Nada más No hay más Que mostrar ¿No? Tempestander Lo que vamos Justamente Ya A poder disfrutar A poder disfrutar En la semifinal Y Vizcow Se está esperando Por el rival Por el rival A las 4 Tenta Está programado Para Un VO5 O sea Van a ser Posiblemente Estas 5 mapas ¿No? Si es que eso Eso se alarga Podrían ser Hasta 5 horas De transmisión De las finales Es buenísimo Saber Que puede haber Un clásico Pero si Tempest Merece estar En la final Bienvenido ¿No? ¿Qué tal? Marco Saravia Quispe Saludos desde Huancayo Imagino que Deben haber Muchos fanáticos De Thunder Ahí en el chat Y deben haber Más fanáticos De Vizcow Esperando por La final ¿No? Bonito sería Tener un clásico En la final Si sería bonito Tener un clásico En la final Después de lo que Pasó en el DPC De la Atrocidad Que pasó En el DPC Sería paja Ver un clásico En esta final De clasificación A la ESL One Ya cargo ya Listo Ya tenemos El Draft Muchachos Pase Pase Acomódese Gracias por compartir En cinco grupos Mis demás Luis Condori Agradecido contigo Y vamos a saludar Y Agradecer a todas Las personas Que también han compartido Aparte de Mi cosita de Elvis Que si veo Que ha compartido ahí Marco Malki Gerson GR Gustavo Ñadopa Y Eloy Mamani Y en el día de ayer Se suscribió Y hoy también Va a llegar ¿No? HCR Patrick Acaba de compartir También Gracias muchachos De verdad Aportan demasiado Smith Rose También está compartiendo Ahí puedo ver A todas las personas Que comparten aquí Miren Para mostrarles Cual es el panel Del streamer Ahí están las personas Que comparten Mira Y Rodrigo Apaz Acaba de compartir Hanser también Manu Hanser acaba de compartir En cuatro grupos Manu en dos Wow De verdad Muchas gracias Edwin acaba de compartir Ahí están todas las personas Que están compartiendo Todos los que están compartiendo Aquí están presentes Miren Ahí están los que comparten Los que reaccionan Gracias Mil gracias Muchachos Listo Pasamos Al draft Gente Pío en la final Todavía mi estimado Eduardo Vamos a esperarlo Pío Está en modo reposo El médico El otro día Se fue a checar El médico le dijo Que tenía que reposar Que no puede estar Mucho tiempo sentado Por eso está Que se guarda Para la final Para estar al 100% Y que más que guardarse Si la final Es un clásico Pues gente Yo Trataré de acompañarlo No aseguro nada Porque hoy es Cumpleaños De mi abuelo También es el Cumpleaños Del tronco De la familia Y lo más probable Es que Haga un compartir Con los que estén aquí Pío está lejos Pío no está cerca Acá Y como le toca Transmitir Difícilmente Va a poder acercarse A casa Mañana ya estaría presente Para el almuerzo Oficial Que como es feriado Se va a aprovechar Justamente En poder pasar La tarde familiar Saludos Desde la provincia De Asangorop Uno para Jamel Presente en el chat Una pregunta ¿Qué hora estaría Al final? ¿Cuánto y treinta Cinco de la tarde? Más o menos Programa toda Alarma Hoy es la final Hoy se acaba todo Hasta aquí nomás Las clasificatorias De la S1 Pasa Thunder Awakened Habrá clásico En la final Pasa Tempest Pues Estaría jugando Contra Viscos Con ya viejos conocidos ¿No? Kotaro Edison González Dice Me gusta ese trabajo Pides permiso Cuando quieres Si no quieres No vas Puedes ir a hacer Deporte En horario laboral Contratenme De cameraman Jeje 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 Oye pero El cameraman Si no se puede mover Be papi El cameraman Si no se puede mover Si no ¿Quién dirige la cámara? Yo estoy como comentarista En la página De Tío Pío Y acabo De caster Pero no Me la creo un rato José Castro Viajando a Piura Dice Buenas tardes Mi estimado Buen viaje Te traes unos chiflecitos Cuando regreses ya Mandas unos chiflecitos A huerto sino Por favor Saludos Ariel Centeno ¿Cómo te va papu? Que gusto verte por ahí De tiempo Que no te Leía ayer Si estuviste Pero Ya Bastante Ha pasado Para que te quitaran Las insignias Y que regreses Donde fuiste feliz Alguna vez Los chiflecitos Son más agosos Los piuranos Sus papá Yo estoy acá Con mi bolsita de chifle Ahorita te voy a mostrar Fanático de chifle Chiquita Mi bolsita de chifle Pero tiene también Mezclado ahí Papitas Camotito Piqueo Para pasar la tarde Mientras vemos Un buen notita No Para no estar Se podría decir Bajando Cada rato Por una fruta Una vaina Así Siempre traigo algo Al estudio Para poder comer Bueno muchachos Vamos a presentar A continuación A los hijos De Thunder A Wilkins Los hijos Del trueno ¿Cuándo vas a aprender El stream Botito? La gente te extraña Botito O eres jugador Profesional O eres streamer Uno de dos No pueden ser Los dos No hay concentración Dicen algunos El gotito La hacía en su momento Pero esta vez Está enfocado Netamente En el equipo de Thunder Y para eso Junto con Sacred Mago Panda Muy pacas Deberán superar A los rivales Que tienen al frente Ocupando la zona Dyer Tempest Con su capitán Cadu Más conocido Como Wu Sladin Sebas Reiken Y Kotaro Minos Kotaro Hayama Quien Hoy por hoy Tiene invertido Todo Su money En la escuadra De Tempest En esta organización En este sueño Que quiere alcanzar Grandes cosas Pero para eso Tendrá que superar A rivales Tan difíciles Como los de Thunder Y Viscos Quienes por ahora Siguen el camino De estas clasificaciones Hacia La ISL1 De Malasia 2022 Una vez que clasifiquen A la ISL1 Estarían viajando Me imagino Me imagino A la región De Malasia Bueno Al país De Malasia Fechas antes De El 23 de agosto Donde Donde Tendrán que Pedir el tema Del visado Imagino Todo Todo lo necesario Para Que puedan participar De este torneo ¿No? Recordemos Que previo A la ISL1 Está La Mayor La Mayor De Arlington El torneo De la ISL1 Arranca Un 23 de agosto Y el torneo De la Mayor Termina Un 14 de agosto O sea Tienes Unos Nueve días Si pruebe Thunder O Viscos Clasifican Que son Los dos Que van a ir A la Mayor De Arlington Para trabajar Otro viaje Poco tiempo ¿No? Muy poco tiempo Para organizar Un viaje A Malasia Que queda Un poquito lejos De aquí de Perú ¿No? ¿Cuántas horas De diferencia Hay entre Perú Y Malaysia? La diferencia Alaria Son de 13 horas Prácticamente Mediodía Si acá Son las 8 De la mañana Allá Son las 7 De la noche Una vaina así Pero del día Anterior creo ¿Cómo es la vaina? A ver Claro Del día anterior ¿No? Si acá estamos Jueves Y es la La 12 Con 28 Ah no Del día Claro Del día anterior A ver ¿Cómo es esta vaina? Ahorita te Te explico Perú Del día anterior No al día siguiente Del día siguiente Son las Claro Del día siguiente No al día anterior ¿Qué estoy hablando? Estoy que lo veo Al revés Mira Me he hueveado Perú 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 Se salió la partida ¿No? Me voy a llevar Un par Ante el Me voy a llevar Me voy a llevar Todo en la partida Ah pero Pero ahorita te digo Se salió de Se salió la partida Y estaba viendo Otra cosa A ver La hora actual En Perú Son las 12.29 ¿No? Bueno Se está votando De la partida En Malasia Están Al día siguiente A la una Y media De la tarde O sea El horario Extendido De 13 horas Implica Que estaríamos En el pasado Y los chicos De Que vayan a participar En la YS En Malasia Estarían en el futuro Ahí está Pablo César Silva Nos decía ¿Qué pasa si pones más 1.5 O menos 1.5 Tempest Handicaps? Ya mira Más 1.5 Quiere decir Que va a robar un mapa Menos 1.5 Quiere decir Que va a ganar 2 a 0 Que La probabilidad De que gante 2 a 0 Es Muy baja Y por eso paga tanto Eso es lo que quiere decir El Handicap Más 1.5 Roba Menos un mapa Menos 1.5 Que debería ganarlo 2 a 0 ¿Sabes por qué? Lo explico Mi estimado Antony Porque queremos Saber también En qué horario Lo vamos a poder ver ¿No? Me imagino Que lo veremos Entre las A ver 10 de la noche Sí Puede ser 10 de la noche Una Suerte de 10 de la noche O si no A la 1 de la madrugada 2 de la madrugada Podríamos ver La ISR One Quizá Para que agarre Un horario Como para los chicos De allá En Malasia Me imagino Que vamos a estar Todos los días Así De sueño ¿No? Viendo la ISR One Que se va a jugar Entre el 23 y el 28 De este mes De este mes Que viene Hoy será la final Sí, hoy va a ser la final Hoy va a ser la final La final está programada Para las 5 de la tarde Aprox 4 y 35 Listo muchachos Vamos ya Con lo que será El encuentro Entre el equipo De Thunder Awakened Y la escuadra De Chimpes ¿Por qué no puedo ver la cámara? Ah, ok Listo Presentación de los equipos Aquí tenemos Enfrente A Thunder ¿Por qué dijeron Arsene? Mao dice Good love Arsene Si Arsene No está aquí Curioso comentario El de Mao El equipo El equipo de Thunder Recuperará la zona Radian Atacará de sur a norte Para eso Matiugoto Con su Rubik Modo Choricio Posición número 4 Sacred Y su pingolier Posición número 3 Dark Mago Tiny Posición número 2 El versátil Mago Y a Montaigne Oh Vaya sorpresa Panda Moo Ahora en posición Número 5 Y el Pacas Con uno de sus prohibidos Smurfing Posición Número 1 Al frente El equipo de Chimpes Con Kaju Venomanser Posición número 5 Y para el Capi Sladin Con su Greenstraw Posición Número 4 Sebas Es tu En vez de Pili Posición número 2 Raiken Team Verso Offlaner Y Kotaro El carry Con el Cancer Lancer Posición número 1 Oh ese no es Ese quien es Quien es ese man Te lo juro Iba a decir Bang Me iba Iba a quemar Cuando dije Bang Quien es Parece una combinación Entre Bang y Smash Con el bigotito Y todo eso Te juro que iba a quemar Cuando dije Es Bang Me iba a decir Parecía mi Comanche Comanche Está parmeadito Comanche Pero no es para tanto ¿No? ¿Qué tal Drake? Berly Claudio Pío va a estar Para la final Gente Para la final Con el goto Gotito ¿Qué le están haciendo Caillou Gotito ¿Qué le haces a tu ex Compa? Suave Gotito Suave No me lo maltrates Al Venomanser De Caillou Está yendo Como una especie Venom 4 ¿No? Ha cambiado la línea Con el Compañero Bueno Venomanser Está así No Venom Es que Soporte Soporte Venom No No sé No me convence Un Venomanser Support ¿Qué sacara urna? No bueno Así ¿No? El Grinstor Podía Matar a Pakas Cuidado Pakas Ese Estrego Fade Podría Generar Una cantidad De daño Considerable Habiendo Tenido Poco HP Y Pakas Panda Tradea Con Sladding Sladding Va a bloquear El campo Bueno Ahí está Sladding Detegando El Sentinela Lo va a obligar A comprar Uno más Pandita Quería evitar Justamente Que se bloquee El campo Ahí está Sentinela Por Sentinela Va a aparecer Los Crips Pero Como ambos héroes Están en el cuadrante Acá Se bloquea Igual El territorio De Neutrales ¿No? Draken Contra El Morphin Debe tener Ventaja Quizás Draken Por el tema De la muerte Radial La reducción De atributos A Pakas Le hace Un daño Realmente Considerable No creo Que sufra Timbers En la línea El Gristro Está rodeando Con Panda Panda Por ahora Tendrá Que Sostener Lo mejor Posible El El rendimiento De Pakas Ya que Morphin En zonas Neutrales Dependerá De ítems Como Máscara Mórbida Por ahí Algunos Slots De ítems Rápidos De compra Banda de piel Elfica Puros atributos De agilidad Que le permitan Tener un mejor Last hit Si no Va a demorar Un montón En llegar A los ítems Phantom Lancer Crece De manera Exponencial Es un héroe De rápido Progreso Y dicho sea De paso Con ítems Que pueden Neutralizar Al Morphin Entre ellos Diffuse Skadi Una Tarraz Que el Morphin No pueda Focusear Tan fácilmente Al Phantom Lancer Entra en todas Las ilusiones Skadiu Shabuk Secret Acierta Esa Arauconería Y liquida Al Venomancer Support De Skadiu Insisto Venomancer Support No es de mi agrado Veremos Que tanto puede hacer Telekinesis Golgito Buscando a Kayu Venomancer Pausa Oye Matthew Que pasado Que pasado Matthew Lack Dicen También Sladen Tactical Pau Le dicen Algunos Listo Vamos a ver a Kayu Si sobrevive o no No se si Segre Tiene algún Consumible Rayo De Dante Del Goto Le quita la vida A Kayu Venomancer Cae por segunda ocasión Y la línea Del Phantom Lancer Es Atacada Por el equipo De Thunder El soporte Está cayendo Dos veces Phantom Lancer Tiene poca vida No se puede acercar Le está dando Ciertas complicaciones En el juego Al carry Y eso si Beneficia bastante El equipo De Dante Porque necesita Desgastar justamente Esa senda Para que Posición Número uno Rival No progrese No se sienta Como Quizás En el momento De la etapa De líneas Ojo con la avalancha Entonces Mago Lo busca Sebas Lanzamiento De árbol Ese Mago Con esa vida Mago Ya Mucho Muy salsa Mago Suave Maguito El cameraman Se ha enamorado Del ruby Creo Vamos a ver Si podemos Poner los otros Items Ahí está Observamos Ahí El Tiny Ok El War Se ha bujeado Ya listo Tiny Está en nivel 5 Pacas Cuidado Abajo Se muere O no se muere El Morphin Bueno La muerte Rabia Le hizo Una cantidad De daño Realmente Nevada Cayó El Phantom Lancer Arriba Secret Lo termina Matar Solo Kill De Secret A ver Secret Lo estoy Decotando Un golpe Más Que buena Bueno Lo de Secret Ya lo mató El Phantom Lancer Le está Andando La línea Totalmente Tortillita Total El Dominio De Zenda A ese ritmo El Phantom Lancer No va a llegar A los ítems Pandita Stackeando Bien Lo de Pandita Mago También Se está Haciendo Sus stacks El Rubio Del Goto Iba a auxiliar Por la runa Sebas Se quedó Con la de Double Damage Suerte El amigo Ember Spirit Al conseguir Esa runa De D El Gotito Está bloqueando Campo Ahí tenemos El bloqueo De Campo Mago En la escena Central Sebas Tiene un remanente Atrás Se va a retirar A seguir Farmeando No quiere Nada más Sebas El compromiso De Del Ember Spirit Va a ser Rotar Mejor Que el Tiny Él por habilidades Tiene desplazamiento El Tiny Necesita La blindada Tortillita Recibe El Phantom Rush Con un Shuffbucker Y Kotaro Decide No ir A buscarlo El Centavro Lo aturde El Goto Pando Lanzer Con el Doppelganger Y a nivel 5 Vacas En la parte inferior Timbers Ode Draken Observándolo Vacas Aprovecha La data Tic Stray Para seguir Ahí farmeando Ojo con el insuelo Abrazo a Fatamal Cuidado con Paka Le va a morfear Tiene nivel 5 También el morfe Es demasiado resistente Igual lo va a insistir Draken rápidamente Destreza de Puña Que sigue En el múltiple Soscriptivo Se va a enfocar Sebas A matar a Panda Panda retocede Lo suficiente Para que se gane Al alcance El League of Fear Remanente Uno Otro Deja ahí El Apotic Shield Panda El daño Creo que es suficiente Con la Double Damage Sebas lo midió Si te quieres ir Andate Pero En un Atauda hacia la fuente Primer kill Para el equipo de Tempo Buena rotación A las finales De este Ember Spirit Que le permite No solo votar A la línea del Morphin Sino también Romper la torre No Sacred arriba Rolling Thunder Caillou Otra vez muerto Tercer kill consecutivo En contra de Nomancer Sin nada que producir En favor de la escuadra De Chimpers Mago Hola Nandito Como te va 0-0 Vamos Recién Es el Primer mapa Takran Muerta radial Pacas Nivel 6 Retrocede Paquitas En el aro De la torre Drake Que está Daiveando Ojo con Dar Mago Caillou Es encontrado En el territorio De neutrales Venomancer Cae por Cuarta ocasión Repito Venomancer 5 No parece ser Uno de los mejores seres de Caillou Está pasando muy mal El soporte principal Y capitán De esta Escuadra De Chimpers Hay un enorme déficit Entre el soporte Ahora que está muriendo Constantemente No afecta mucho Quizás al equipo De Tempest Pero Si beneficia En favor A los pick-ups Que toman Los seres Principales De rivales Están ganando Experiencia Están ganando Un poquito más De valor Neto Por los Kills Y están También trabajando Un mejor tema De guardeo Por lo que veo Se que se va a Caer con la torre De arriba Le da la Socada final Con ese Pangolier Quien ya está Tercero Segundo Menor Neto Tiny y Morphin Junto con el Pangolier Lideran la tabla Del top 6 Ojo con Mago Vamos a ver al Tiny Retrocede rápidamente Ahí está el Ember Spirit con el Flangar Mago se intenta Refugiar en Highland Sebas decide No ir a buscarlo Tiny aguanta demasiado Con esa armadura Que tiene Del Group Up Saludos Me estoy Más ganando Y si Es una revancha También Tempel Lo mandó Lover Racker Lo veo a Thunder Más sólido Más serio Más tranquilo También La etapa lindas No No ha sido Provocado Thunder Es más Ha estado Con libertades El Tío Pío Compartió La stream Tan gozo Tío Pío Ahí está La gente va a llegar La gente va a llegar Hoy también se juega La final Sí Hoy también se juega La final Así Me estimado Junior Moya Centurión La final Se juega A las 4 de 30 Visco se está esperando Podría ser clásico En la final Clásico Que no se vea Afectada Por ninguna Organización Que Lo tenga que Bancar a Héctor Por X motivos A última hora Clásico con los 5 Al medio TP Morphin Participará De una batalla Me parece Mago Estaba por ahí Custodiando La presencia Del Ember Que había utilizado El remanente Hacia atrás Slavin Se encontraba Presto A defenderlo Si era necesario Una pausita Parece que hay lag En el servidor Donde se está jugando Hace ratito También pausaron Por esos motivos Salud Rafael Ruiz Desde el trabajo Un saludo Para ti Estimado Rafa Gracias Tienes un saludo quien le da la estocada final, el Goto le dice se te iba papu se te iba el Timberso, el Goto lo mató y lo van a buscar al Cancer Lancer quien está en el territorio de Ancients se las intuye, sabe bien que cerca ha muerto su Timberso y posiblemente lo vayan a arrancar a él la experiencia de Kotaro no es en vano este logra zafar de la presión de un Smoke formado del equipo del trueno aún así lo observaron a Kotaro con este Observer War Kotaro la avalancha el Chakras había robado el Goto Goto le dice, trae pa'ca Chicho y al Killing Spring en las manos del Tiny quien por ahora está mejor que el Ember Spirit en cuanto a valor neto e impacto si de Midlaners hablamos saludos Johan y Jon Espinoza Pérez a él es Omar claro y es Pacordea estás baneado en tu otra cuenta Omar Junior ¿cómo te va? me gusta verte por ahí sigue llegando la gente cuidado la avalancha de Mago a quien va a encontrar lanzamiento en contra del pobre Greenstrow de Sladding ha caído el Super 4 vamos a ver si Sebas puede zafar con el remanente parece que si Shabakras Shaker impactaba no el Ember Spirit ya estaba fuera de rango del castigo de Shaker quien construyó Difusible y es Tarkain Mataron al Venomaster que no está haciendo más nada que morir Pacas en Siricheng encima ojo con Magos interviene rápidamente el todo lanzamiento con esto encima del Ember Rolling Thunder también combinación letal la que tiene el equipo de Thunder Awakens se amargó de lo que lo había bajado de la Upper Racket a la Lower este equipo de Tempest y lo está usando en tan solo 14 minutos 11 a 1 el marcador solo hay un equipo que salió a jugar y a Tempest no le han avisado que ya empezó la partida porque no tiene nada más que ofrecer en lo que va de ese minuto de encuentro Pacas con Yasha Máscara Mórbida y su respectiva Fortress el Cameraman está enfocando otra cosa no está viendo lo de Draken que está haciendo pues participio de una pelea le colocan en el insuel Matthew Timbershane se robó la habilidad de Timbershane de desplazamiento y se termina escapando otra vez el Timbershane del Goto no lo puede alcanzar Draken sé que se come la muerte rodeada pero no importa porque al fin de cuentas Magos se encargó de eliminar al Ember Spirit se va a ser típido por Panda ahora se va a enfocar en ese Greenstrow cuidado Sladding está el Courier dándole ahí el camino al Goto el Goto le está haciendo el follow mientras se vas a ver si puede hacer algo más a Sladding es Draken quien lo termina abandonando explota el Greenstrow y posiblemente también el Timbershane con lo poco de mana usa Timbershane el Shaback que lo alcanza lo desarma y reduce armadura con el Lucky Shot Sacred le va a colocar la difícil de la Callu va a cambiar de objetivo el Goto va a ir a buscar al Timber otro Shaback el correcto por parte de este Pangolier le cargó el Rolling Thunder tan extenso se hizo la partida el Triple Kier de Mago y Pacas cierra el trato con la muerte del Timbershaw 4 bajas en el equipo de Tempes constantes muertes 15 a 1 Thunder lo ha ido a destruir en este primer encuentro saludos Samir desde Puno Kotaro tendrá que aparecer con ítems de la jungla porque si no en peleas va a ir muriendo ojo con el Bristro lo vuelven a eliminar y Magos se encarga utilizamos el Poison Nova Matthew no creo que sobreviva ante ello Timbershaw lo tiene en focus Timbershaw a cualquier lado que hizo Draken así no se usa el Timbershaw lo termina asesinando al Gotito al menos cae el capitán de la escuadra de Thunder pero lo que le está pero lo que le está costando a Timber es tener que lidiar con Thunder también pierden a su Gristro pierden a Slade y el tradeo queda ciertamente equilibrado lo bueno es que Draken toma una racha de 5 kills que tenía el Goto el Goto estaba que carroñaba algunos kills alguno los aseguró pero otro si tranquilamente se lo pudo haber dejado a un aliado que ese era el principal el Gotito pues comen sus rank que está ahí llevándose los pick up bueno el marcador es realmente distante ¿no? la experiencia y el valor que ha adquirido Thunder con esas peleas son superiores a lo que Tempest ha podido ofrecer DJ llegamos a medio acá si estamos en 500 personas creo ¿no? gracias por su preferencia yo sé que hay competencia al frente que quizás no podamos llevar el tú a tú pero ahí estamos presentes con las personas que quieren participar del directo del día de hoy en la página de Versus DJ muchas gracias por los compartir por las reacciones a todos aquellos que nos están apoyando con el amigo Sebas Mago lo interviene el Rolling Thunder pasa de largo ya va que el mago lo hizo de nuevo desapareció esta vez al Ember Spirit y ya es Dios Mago con su Tiny imponente en posición 2 de la escuadra de Thunder de la Wicked a su madre pobrecito Sladding pobrecito también cuántas veces han muerto los dos soportes 7-5 no me gustaría hacer el soporte de Tempest en estos momentos la difícil de Kotaro lo va a buscar a Panda rápidamente el goto de la telequinesis adivina quién es el real Kotaro se come todo el shot back a ver si pueden cuando el Venomancer llega ahí el amigo Pakas morfeando los atributos del Venomancer a ver Kotaro todos por parte de Mago y en el aire termina explotando el Phantom Lancer tanto él como su compañero pierden la vida en ese intento de ir a buscar en territorio Reignan un poquito de far con todo y su visión fueron sorprendidos bueno no le funciona para nada esta idea del draft al equipo de Tempest se ha visto doblegado avasallado superado humillado en 19 minutos Mago quiere algo más Sladding es su creep favorito ahí está Sladding la avalancha se defiende con este abrazo fantasmal pero la defensa queda expuesta con Panda y Sacred que llegaban en el follow acabando ya con este Greenstroke pobrecito Sladding pobrecito el equipo de Tempest en el plano general esto no se lo desea ni a mis peores enemigos en un ranked o en un competitivo ¿no? lo que le está haciendo a Thunder a Tempest tiene nombre ya se llama abusarlo a ver si reacciona Kotaro este equipo Kotaro a que hora prende los monitores a que hora conecta los teclados y los mouse alguien que le avise a Buke no se ve picar Menomaster 5 tampoco yo no he visto hasta ahora Menomaster 5 en competitivo en este meta no sé que ha practicado pero sea lo que sea que haya planificado para este mapa no le está funcionando no tiene el control para poder retener a un Morphling el otro soporte que es Sliden está muriendo constantemente porque no tiene con quien jugar el Phantom Lancers no puede farmear porque no tiene muchos espacios el Team Versus ha sido totalmente superado y el Ember Spirit de Sebas hasta ahorita no se ha visto relevancia alguna no mientras muere el Ember en medio abajo también caía el Venomaster y esto es multiple skills que percibe la escuadra de Chimpers ya el cameraman no sabe que enfocar donde está moviendo la cámara hay un muerto Tiny encuentra el Phantom Lancer Doppelganger se retira por ahí está el Team Versus Paka lo quiere ir a buscar rápidamente Trinken se va por la izquierda y los chicos de Thunder Awakens deciden nada más presionar la torre que es el trabajo de este Morphly Rolling Thunder en medio Phantom Lancer Chabak el cuidado Phantom Lancer Doppelganger intenta aguantar ahí juega con el Phantom Rush las ilusiones son eliminadas y el mismo Phantom Lancer también Secret con el Medakill nos dice que esto ya parece tener un ganador y si no lo canta tiene empecé porque tiene la necesidad de pelearlo hasta el final estamos en la llave de eliminación esta es la semifinal si lo puedes pelear hasta el último lo vas a hacer a pesar de que todo está en contra de seguro hay un 100% de probabilidad de victoria del equipo de Thunder yo no le daría ni 10 céntimos ahorita 98 a 2 2% le deja Dota a Tempe de que le puede remontar el encuentro y va ya con un set de barracas Thunder Awakened libre simple sencillo el Rubio le está enseñándolo nomás al usar su guardián de la Plaga lo está usando en contra de él el Gotito está muy atento ahí ha jugado bien Matthew la etapa lina lo ha complicado a Wu a su ex compañero ¿no? su ex compañero de equipo en Thunder lo ha sacado totalmente de cuadro ¿cuánta la mera? ¡Mago! acaba de hacer su truco de desaparecer el Venomance una vez más cuidado con el Ember Spirit roll up con pleno Rolling Thunder salta y salta Secret y salta también el Ember Spirit en las piernas de Matthew y su Rubio cuidado con el Tiny que quiere algo más lo verá buscar ahí al Crystal con el Shaw Buckle el alcance con el talento nivel 10 es impresionante y Secret le dio la estocada final al pobre Greenstrow Timbers haciendo la presión dividida en la parte superior se retira no pasa más ojo con el equipo de Thunder está que le limpia la casa alguien que le avise a Tempes que los están visitando y Thunder Awakened no ha sido invitado está que se mete sin permiso ya en el territorio de Tempes Barraca de Mel y Barraca de Rango son limpiadas 12 de Barracas ya 12 de Raxes las estructuras están siendo destruidas constantemente Magos se enfocan en buscar a Eladien Sebas también se cruza y por Padrino va a terminar pagando los platos rotos todo el que para Pacas esto ya no es divertido Thunder lo está acorralando en la base a Deikin a Cayu le dicen si sale este mato si sale este mato se compra rápidamente a Ne para defender o no porque si no la hueva se está jugando solamente para morir el Mega Kiel y Triple Kiel para los Pacas no lo canta Tempes todavía a que te aferras Tempes te están dando de atobie en la base sin cremita sin besito pier 4 abajo la primera ha caído la segunda es prácticamente destruida de manera simultánea se va a pagar el Timbersoft sale a la cancha el equipo de Tempes a recibir más castigo Draken está en problemas Panda activa el Wolverine sostiene al Morphin sostiene también al Pangolier el Phantom Lancer con todas sus soluciones no hace nada de daño va a caer el Ember Spirit y al GG que va el P descantado por fin Thunder lo destruyó al equipo de Tempes en el primer mapa victoria indiscutible del equipo del trueno que quiere llegar a la final contra Viscos porque parece ser que esta final tiene clásico uno a ser el marcador wow vine a ver un encuentro que prometía ser parejo pero vi un solo equipo en la cancha pobrecito Tempes si tienes algo planificado una estrategia que tengas que sacar de momentos desesperados este es el momento Tempes las upper brackets it's are for bitches como dice Miracle las lower brackets es otra historia Tempes le podrás haber ganado dos a cero en las upper pero acá en las lower así le hayas ganado antes si pierdes eliminado papu cotaro no merece perder dice bueno cotaro no no tuvo relevancia porque no tuve espacio para farmear no no hay temisión nunca solamente difícil leer jose guaripata asegurando los cubes con thunder para 1.34 dj a 1.34 vaya que la primera cuota del día en el mapa 1 fue fácil de ganar bueno si quieres apostar www.rbarrio.com en la parte inferior del chat te dejo como comentario fijo esta partida ya llegó a su fin al menos el primer mapa vamos con el segundo no lo sé ah creo que siempre se ha confiado de lo que pasó en las Apple Brackets se ha confiado y cuál es tu opinión acerca de esto ¿no? lo verás en los resúmenes de de Facebook naranjo o de Facebook normal cuál va a ser el destino de este resumen llegará o no llegará a las pantallas para mayores de 18 ahí le van a poner mayores de 18 el resumen si lo quieres ver buen día Antonio ¿cómo te va? la fija PDA claro la fija la Thunder ¿a qué hora juega el mejor equipo de ese dice por ahí en el chat? bueno si te refieres al mejor equipo en tu opinión me imagino que debe ser por Visco ya que está jugando Thunder y Tempes jugará a las 4 y 30 vamos a ver el horario para que aquí hay personas que recién llegan ahí están los comentarios en el chat aquí está Tempes y Thunder están jugando en estos mismos instantes como semifinal de llave inferior y en la final está esperando Visco a las 4 y 30 tiene programado el encuentro frente a alguno de estos dos de lo que más cerca está el equipo de Thunder de llegar a la final con este 1 a 0 que Tempes de poder darle vuelta y ver la manera de cómo superar a Thunder las cuotas DJ y las cuotas estaban pagando bien literalmente 1.34 1.37 lo que estaba pagando Thunder era relativamente alto para lo que significa Thunder Tempes no es que sea el underdog de la de la serie así de manera muy marcada pero no pensé que iba a ser tan distante el nivel entre uno y otro para el primer juego en plano general diría que Tempes se ha confiado en mi opinión saludos a Meliodas el capitán Stone por seguir la página también a Franklin David Jair Saigua Saúl Galvez Eswin Lozano José Luis Sánchez y Cristian Bea que ya son los nuevos seguidores de la página de Verso.D.A Antón Guamán por compartir a Rubén Segundo también por hacer lo mismo Nandito Sandoval a Omar quien está por ahí con su cuenta fake al tío Pío que siempre nos está apoyando y a Hanser que se ha se ha hecho el narco de compartir Hanser Sablate Madrid que gozos Hanser de verdad mención rosa para Hanser que sigue compartiendo sigue reaccionando a Gustavo que también ha hecho lo mismo ahí está mi cosita de foto de perfil de gamer Eric Yagne que todos aparecen ahí a todas las personas que están compartiendo y reaccionando aparecen en el directo muchas gracias de verdad hermanos míos Diego Pío sigue jugando ¿vole o qué fue? Diego Pío se está preparando para la final uy ¿qué pasó? Diego Pío se está preparando para la final amigo mío está descansando para la final está con descanso médico en sí le ha ido a hacer unos chequeos y el médico le ha dicho que por ahora no se esfuerce no esté mucho tiempo sentado creo que es lo que lo que tiene que permanecer ahí en reposo ¿no? ¿a qué hora es el clásico? 4 y 30 Viscoso Thunder todavía todavía Tempest tiene para luchar un mapa más dos mapas más todavía DJ ¿estás cocinando? no estos días no he podido ni siquiera almorzar a mi hora porque han sido horarios de almuerzo ¿no? estos días han sido delibrio ayer ayer me cocinó mi flaca así que una vez una y otra vez así nos nos intercambiamos esa barbita me aburrí de afeitarme y dije vamos a ver qué sale en el barbero y salió esta vaina un canadito me he hecho así me veo mayor yo sé de hecho sí me veo mayor con esta vaina pero ahí está ¿no? saludos pequeño pío desde Madrid Gino Chacón Quispe saludos papi ya que tío pío no puede castear sentado que castee parado estás pendejo pío estás por los 40 ya no más bien yo tengo la misma frente que el gotito mire mire acá puedes hacer tu sing acá puedes hacer tu sing tranquilo pizarra libre pizarra libre yo soy sobrado papi me paso de frente son de chulucanas no de diamaría papu de diamaría chulucanas quedan muy al norte organizarán algún ti para jugar entre cruzados hace mucho tiempo teníamos el sponsor de first flood donde existía la pío cap y la di cap pero la gente dejó de participar de esos torneos de first flood por x motivos y ya dejó de ser la pío cap en el todavía hace un candado en el asterisco no no alcanza no alcanza el periodo del dota repito está descansando mi estimado mundo primera vez que veo tu canal dice un chico feliz allá allá nada más te voy a decir primera vez no a ti te paro viendo comentando aquí hermanito ya te conozco también en la página de pío sé que estás ahí saludando que dice si no me saluda me niego me dice a cada rato que cree que no me acuerdo memorizo muy bien los nombres de todas las personas que nos están siguiendo esperaremos a que cargue la siguiente partida queremos ver la motivación sabes a qué me refiero a ver qué motivación podremos poner el día de hoy vamos a ver la motivación a ver tal vez exista algo de verdad que a la gente le inquiete no sé en qué parte le inquietará pero tal vez veamos algo que las personas que estén en el stream aumente el ritmo cardíaco por este stream escuchas 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 yo no puedo hacer ASMR a ver qué está pasando por ahí oh my god ahí está la motivación gente apareció en dos grandes motivaciones de verdad qué gozo mucha mucha oh no no es eso linda no lo hagas así sonará tú crees a su madre papi esos ojitos imagínate mirándote así tentadita hacia arriba esos ojitos no demasiado ahí está la motivación acá va a aparecer ese es ASMR gente ese es esa es motivación con relax la gente ese Boris es uno uno de esos que pide cada rato ¿no? ¿dónde están las cuotas la motivación? yo sí soy nuevo dice Gabriel Florian pero tienes insignia de seguidora ahora sí mírate ¿a quién le vamos? yo le dije que la segura era era thunder pero no está pagando mucho 1.34 1.37 por ahí la cuota paliza paliza mi estimado ángel pero no no hay otra palabra paliza el link haz al feo un morado y pones al semer y te pones a buscar hay un montón de ese tipo de contenido ese corte se te ve mal la frente y ya pareces el tequisor sí pero yo siempre he tenido la frente marcada si no o sea yo soy crepo ya yo tengo bastante poco cabello pero bastante voluminosidad entonces es natural de que se me vea así y yo me pongo el cabello para atrás si me pusiera el cabello para adelante quedaría así más o menos una vaina así pero si no se ve bien no sé si no sé si llega a ver con el cabello para adelante más o menos ya le he dicho ya a mi barbero ¿cómo queda mejor o sea según mi cara no y todo no si te ves mayor pero puta ya pues que vas a hacer ¿no? así naciste pero hermano no hay nada más que hacer yo pensé que el canal de ella nada más se veía esas cosas el canal de pío dirás dije y tú tienes tu jeva no tienes que ver eso ¿qué? no tienes que ver eso respétale me dice ah yo tengo mi flaca sí yo tengo mi flaca pero a ver que yo tenga mi flaca no quiere decir que no vea contenido femenino de stream ¿no? oye hoy yo estoy viendo obviamente no estoy teniendo ni pensamiento morboso no estoy tocando no le estoy dándole estrellas a la flaca no le estoy dando suscribe no estoy gastando mi plata invirtiendo en esa persona no voy a salir con ella tiene que ver eso papi tú tienes tu flaca la flaca te confía en ti ahora que a ti te estén controlando cada rato por ya por videollamada que mandes fotos ahí al celular de tu flaca para que te diga dónde estás que te llame cada una hora para que te ubique que te rastree con gps que tengas que reportarte tú también apenas llegas a tu casa y que no confía en ti y a eso tienes tu tóxica permane ahí tienes tu tóxica salud tío 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 tú si te pareces a los hermanos mau y ricky que de caraballo hoy día será la final para comprar papitas sí yo tengo mis papitas allá ahí está hoy es la final a las 4 y 30 así que aprovecha aprovecha está pero no me abriga mucho esta es mi eliminación para que la cámara salga mejor pero no ya todo está todo es logística ya trabajo de logística yo lo trabajo yo ella también mira no tiene nada de malo dice claro papi acaso no puede mirar yo le digo mi flaco hoy que estás viendo no sé en las series que ella ve de de Gringolandia ahí tiene sus amores platónicos normal acaso se va a casar se va a ir a acostar con él no seas pendejo uno que no le va a hacer caso y otro que ya pero ya está marraco ya no tiene ya no tiene escapatoria me deja se va en la casa también así que no tiene donde ir ya 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 me aseguré papi arturo bueno estamos esperando porque manden el siguiente encuentro vamos a ver si ya está cargando estoy conversando con la gente mientras tanto que hay perso escalante ya la ferré con vínculo de almas con flaming lazo le metí ya que ya estoy ya papi ya asegurado tío por cuántos años es tu mayor tío pío por cinco cinco años pío va a transmitir para el final me parece mal que me incito creo que esa pregunta me la han hecho varias veces cuántos años tiene diferencia tú y pío cinco años cuatro años y trescientos sesenta y tres días para ser exacto trescientos no trescientos sesenta y dos tres seis dos como no he traído vaso estoy tomando mi frugo de cajita listo cargó el siguiente mapa nos vamos de cámara y entramos en el lobby siguiente mapa de la serie veo tres entre el equipo de tempest y la escuadra de thunder después de que thunder lo abusara espero más en este segundo encuentro al menos que compita el equipo de tempest díguete tú tienes treinta y cinco pero ahí no tengo veintiocho pero se me ve mayor veintiocho tío un saludo desde cusco saludos para cusco ok joselito vea cómo te va papu lista para compartir joselito berri gladio la gratia tempest hoy da el golpe y se espero que haga algo más no creo que le dé golpe a thunder pero de verdad espero que haga algo más por el espectáculo y porque no se vaya por la puerta chica no dj vamos a ver otras cuotas dj vamos a ver otras cuotas a qué está pasando por aquí uy no amor amor que haces amor amor tú tú no tienes perdón amor como le vas a hacer eso a la gente asuma le harán amor ya vaya mucho amor amor es contenido contenido para mayores ya de de veintiuno no de dieciocho ya asuma aquí pero en un momento gente voy a ir tengo deberes sagrados que cumplir los cumpliré hasta quemar la última gota de chaleta vengo a la última gota de chaleta a 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo será la siguiente temporada del DPC? ¿Se mantendrán los equipos? ¿Habrá cambios en las organizaciones? ¿Desaparecerán algunas? Como esta temporada desaparecieron varias, ¿no? Omega Gaming, por ejemplo. Desapareció totalmente del contexto del DPC. El roster de lava se separó por completo también. Bueno, de Thunder, ¿no? En el anterior roster de Thunder. ¿Qué tal la vida, Pizango? ¿Cómo te va? Ya no está en Galarza. ¿A quién le vas, D.A.? A Thunder. Pebé José. D.A., ya compartí. ¿Me saludos o le he votado? Aguanta. ¿Yo he votado? Nica. Aquí juega el Evo Las Calvo. Aquí juega el Evo Las Calvo. Pero no ha sacado su Mirana, Pe. Le decimos Evo Las Calvo cuando juega Mirana. Una vaina así, Pe. ¿Qué tal, Rolands? M. Chirka, ¿cómo te va? Me dice saludos, D.A., mi bebito Fiu-Fiu. Sabe que le ponen copyright a tu comentario. Esta vaina vale 687.000 soles por derecho de autor. Ah, Tita Silva, ¿por qué le hiciste? Esa es cuando crees que algo te... No te va a salir bien y al final le terminas quedando. Sí, cuesta bastante. Ahí salió apenas noticia. Me acuerdo el monto porque lo leí... Leí la noticia completa de cuánto valía un derecho de autor de ese calibre. Uy, ¿verdad? A su madre, Amoron. ¿Qué estás haciendo, Amoron? Esto lo hago para divertirme. Para divertirme. Para divertirme. Esto lo hago. Eso lo está haciendo para divertirnos a nosotros, ¿eh? No, Amoron, no lo hagas. Está haciendo el baile del caballo, gente. Está haciendo el baile del caballo. Yo también me voy a poner el baile del caballo. A ver si me donan así como ella. O sea, ese baile del caballo de Amoron vale un millón y medio de dólares, gente. Un millón y medio de dólares cada mes en el Only. Saludos, saludos. ¿Puedes creer que puedes facturar un millón y medio de dólares por su OnlyFans esa flaca? Y eso, sin contar los contenidos que hace por stream. Por las redes sociales, en las cuales pertenece a diferentes tipos de contenidos. También tipo videos, reels, historias y eso. ¿Cuánta plata debe ganar Amoron al mes? Es la pregunta. Saludos para su bebita, Kiara Peña. La amo mucho, dice José Luis Fernández. Ahí está. Saludos, John Erwin Guamani. Y que es pez. Saludos, Día. Estoy en la obra. Almuerzo viendo los minutos que descansaré. Ya luego veo el Repi. Hay impuestos, por eso debería, pero debería pagar impuestos. No, no es esa actriz. Es streamer, pero se abrió al mundo del OnlyFans. Ponte que sea un streamer peruano que le entró al OnlyFans, le entró a ese tipo de contenido para mayores. Y la hizo. Y la hizo, pep. La placa, inclusive, es la que vendía peso agüita para, agüita de piscina, sus. Agüita de piscina donde se bañaba, esa vaina lo vendía. Y hizo plata. La gente compraba el agüita de piscina donde ella se había bañado. También vendía sus olores personales, ¿no? Por donde le salía el occipucio. Mano, hizo plata. La placa se aseguró. Ya está asegurada de por vida. Su generación futura de acá, tres, cuatro generaciones, ya tiene. Ya tiene lo suficiente, ya, para vivir, para subsistir, para gozar también, ¿no? Vendía eso, pe hermano. La checuanda no cuenta, ¿no? La checuanda no cuenta porque no es streamer, pero. ¿Serio? ¿Serio que lo ven? Ah, es como una... No, no es como una Giovanna. Giovanna es más... Más lanza, ya. Y no me crees, googlealo. Amorant. Vende agua... Agua de piscina donde se baña. Y vende también sus olores personales en frasquitos. Embotellados, enfrascados. ¿Qué hay, Richard? ¿Cómo te va? Boris está vendiendo su agua de ducha. ¿Le comprarías a Boris su agua de ducha? A mi casita, Boris. Good. Agua de ducha, paro. Delfin también hizo lo mismo, pe. No, 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 no. Richard Pérez II, ¿no? Yo no sabía que había un Richard Pérez I. Primero. Habrá sido un rey, pero ¿no? Un rey, un aristócrata. Sí, ya. Ahí sí, est disbelía. No. 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 Listo, ya va cerrando el draft Y vamos a ver la Segunda partida En cuando cargue Estamos entrando ya Esta contienda tendrá como protagonistas nuevamente El equipo de Tempest y a la escuadra de Thunder Quienes ocupan la misma zona, ¿no? Digo, ¿cuál zona? Mi cabe Zona Thunder Awaken Zona Radian Para el equipo del trueno Con su capitán Matiu Goto Farid Puentes con su ya conocido Rubik El timbre se desegre por segunda ocasión Ambas Ideas de tener ahí El mismo draft Mago con su alquimista Midlaner Creo que ya lo hemos visto Mago con Alchemist Farmiendo de manera exponencial Panda Mu No se guardó nada con el draft Va por su Vayne Y Pakas es una Stacker Carry ¿Ok? Night Stalker Carry para Pakas Vamos a ver qué tal le va Al frente El poderoso Tempest con Katju de Capitán Posición número 5 para él Slavin Su Air Spirit Posición número 4 Sebas El invoker Midlaner Rakeng Weaver Off Y Kotaro Ha llamado a una de sus prohibidas El Tour de Kotaro Tomo Hard Carry De la escuadra de Chempest Esto Arrancó ya muchachos Dije A quién le va Por Draft A ver Me gusta el pick de alquimista En medio Pero Contra invoker Pero contra terrible no tanto O sea Si fuera por Plano general diría A ver Es que Night Stacker Como Carry El perfil de Carry De un Night Stacker No es que sea De Muy común verlo Pero de hecho Es muy buen pick En esta partida Diría Un 60-40 A favor de Thunder En draft No en ejecución No en equipo Independientemente De lo que signifique Thunder Hoy en día Lo digo por El draft Bien Ni caso Le hiciste mis estrellitas Si vi tus estrellitas hermano Si las vi Créeme que si las vi Apoyando Me pusiste Solo que se cruzó Con algo Y te iba a poner Más bien como Narco del día Porque justamente Estaba configurando eso Para ponerte ahí Narco del día Por las 30 estrellitas Que habías Habías donado Espérame un ratito Te voy a poner acá En la parte inferior Del mapa Aquí está Listo José Lito Vega Ahí va a aparecer tu nombre En 3 2 1 Acción Listo José Lito Vega Con sus 30 estrellitas Aparece como Narco del día Junto con También Mi cosita Paulo Silva Quien donó Hace rato También sus 30 estrellitas Preguntando por las apuestas Que hay Danilo Bruqueque Alquimista De negado Su clip de rango Perfecto El invoker Buen trabajo Por parte de este Posición 2 Que va a construir Una base Me imagino Haciendo alquimista Su rival El here Que necesita Construir la base Tiene que llegar rápido El temático Se muere arriba Goto Que está pasando Goto Recibe una cantidad De daño considerable Ahí de este Urmage Mientras que Seike castiga Con la muerte Al terror No tiene mucho HP El Goto Ahora recibe El Ignite Mientras Seike Los golpes Constantes de Kaju Aquí le damos A Tortillita Lo va a intentar Controlar con la Derguina Es al creep Pero es para Aturdir a Kaju Más que nada No es algo Que comprometa La vida Del amigo Ogre Maya Y tampoco Del terror Que por ahora Tiene un límite de HP Que si lo pone En cierto riesgo Tortillita Esta que castiga Constantemente A Kotaro Matthew le bloquea El campo al oro Para que no pulle Perfecto trabajo Del goto Takas abajo Cuidado Se muere Draken No lo puede liquidar Y el first boss Se le termina Quedando el invoker Como lo mató Al alquimista ¿Dónde? A ver Esta cámara Se quedó dormida Vamos a ver La repetición Hasta acá Su territorio neutral Lo fue a perseguir Pero creo que antes Ya Ya le había casteado Todo lo que tenía Estaba con los golpes Ahí en contra De Mago Mago corta el árbol Que le dio sombra Y por cortar ese árbol Se muere Creo O sea Ahí tenía para jugar Con sombra Todavía Cuidado con Draken La weaver Aguanto Es el fuego Para el equipo De Tembes Con el invoker Vaya resultado De la santa central Y pensaba Que el alquimista Va a ser mejor Contra el limbo Al tratarse Las kills Y nice Ya un primer kill Para el invoker Significa que le va a generar Ciertos problemas Al alquimista Abajo cayó Pakas Y también la weaver De Draken Pero primero cae En la weaver Así que Parte de la experiencia Valor Neto Se la queda a Pakas Lo bueno Para Draken Que al final También termina cayendo Este No stalker Los cameraman Tiene que se quedan dormidos Gente No sé quién De los cameraman Podría ayudarnos El ruso Estará en algo Maincast Vamos a ver Si es que el cruce Está bien Tal vez con el ruso Podemos darnos Abasto Para la cámara Está alejando Está acercando La cámara No No creo que falle El ruso El enjambre Se aferra Pakas Desgaste de armadura Constante La weaver Lo está Dominando Al nice Tacker En la gc Nice Lo del terror Preocupándose Por su progreso Individual Tiene un ascenso Más Rápido Quizás En el tema Valor neto De este terror Que el mismo Nave Stoker Se hizo de noche Imagino que por ahí El momento Del Nave Stoker Va a crecer Timbers Busca a Kotaro Cuidado Kotaro No te confies Tiene magia Si varias caras Muertes Real por parte De Sacred Kotaro Está recibiendo Los golpes De Sacred Y la torre No le hace Ni cosquillas A esa tortillita Otra muerte Radial Sacred Lo va a ir a buscar Sacred Sabe bien Que Kotaro Ya no tiene HP Así que Pelearle Uno contra Uno de Timbers No es una buena idea Panda El bicho Está aferrado A él Cuidado con Panda Que se muere Con el Agro del bicho Perfecto Lo termina Limpiando Con los golpes Constantes En él Y Drake No puede tomar El Kill Rolling Boulder Por acá Air Spirit Buscando a Panda Panda Se refugia muy bien Entre sombras Atracción Germanética Boulder Smash Enladen Y su jugadita Correta trabajo De por sí De Lear Spirit En el foro No lo dejó Nunca Al Ben Elemental Y esto significa El tercer kill Para la escuadra De Tempest Que por ahora Tiene una Se podría decir Etapa en líneas Buena En cuanto a estos Pequeños kills Que ha conseguido Pero Hay que tener en cuenta De que Tienes un alquimista En contra ¿No? El balance De valor Siempre va a estar Inclinado Posiblemente A favor Del equipo Del trueno Por aquí Está Tortillita Kotaro ¿No? ¿No? la cámara rusa también está dormiendo no puede ser no hay ni una cámara decente el día de hoy por por favor cotaro a ver cotaro 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 solo kill the sacred bien los tibes más de los chicos de thunder los de thunder no tiene mamita tan tipeadores los de thunder la muerte de cotaro significa muchos problemas para el equipo de tempeh su principal héroe de far tiene que seguir avanzando en ites no le puede ganar el alquimista en llegar a una bkb llegar a una millón y el quizás que vaya a construir radians que creo que ostenta lo va a comprometer el terror muy rápido mago lo va a obligar a retroceder las líneas porque un alquimis que está bien farmeado juega de avanza los stats que el goto le ha preparado lo va a aprovechar el alquimista mientras que el goto está aprovechando también haciendo central ahora que se muere el goto sería malo running bolder llega por esta 6 que tortillita va a asistir después de romper a la parte superior paca se quiere llevar un poquito de la experiencia de sladin bueno el ladín termina cayendo next mal aplicado en contra de lore maya ahí está el gotito muy atento a la jugada también esta se que el bodyblock de panda no deja pasar a cayudo timor shen con borta radial y chakra para que secret quede junto con pandamu el kit de este air spirit y del ogro y mala rotación por parte del equipo de tempest como lo controló mateo y panda a los dos soportes rivales y la llegada de tortillita después de romper fue espectacular no el alquimista está farmeando libre en el territorio neutrales mago llamó alquimista no como diciendo yo te voy a yo te voy a dar un semi carry con tal que tú sumes algo más de lo que pueda ser en esta cara finales creo que el core pesado en sí va a ser el el alquimista en esta cara de pacas está como que siendo un ere más de utilidad más de iniciación dormidita para de que van a colocar el fierza que le hace algo de daño antes de que despierta la weaver lo va a liquidar pacas que buena coordinación por parte de panda mato y pacas no mientras que pasa le hacía daño en el necmar espero ahí a que esté lo suficientemente lastimado para colocar el fierza y todo el daño mágico de este rubik de verdad que bien está jugando thunder me alegra por ellos si es que son los que van a enfrentar a viscose tendremos clásico y se va a ser más linda la final de estas clasificatorias cerradas cuidado rubik esta vez el invocor de segas participó correctamente de una intervención de la mano de slavin y había colocado no ser igual por ahí en la colina y lo observaba a la distancia al rubik del goto bien pi cuidado en maya y colesna rolling boulder llega todo contra el alquimista armado en problemas tiene la chemica race activa ahora llega por ahí el dar ascension de la stacker está buscando acciones en la zona central tres integrantes de la escuadra de thunder a weekend vamos con la terguinense contornamos el invocor ya que logró mientras secret consigue el kill das aplicado por parte de matthew ahí está en la zona central de la escuadra de la escuadra de thunder a weekend vamos con la terguinense contornamos el invocor ya que logró el night stacker eliminando la roca se basa ese siguiente objetivo bien por el rubik mientras el night stacker elevaba a vuelo y lo fue a buscar al air spirit de slavin ahora la weaver se encuentra enfrente de pacas utiliza timelapse y se retira porque sabe bien que el señor oscuro está en su mejor momento de pelea bueno la muerte de tres integrantes de tempest más valor neto más experiencia para la escuadra de thunder timberson barblast encima el alien está cerca se bascola snap frena con la beisel la combinación ahí letal en contra de secret no puede regenerar mucho hp timberson se retira secret tornado impacta panda lo podría dormir silenciado ahí está tortillita muerto radial no se pudo defender Mientras que el alquimista Está farmeando un ratito en el territorio de Neutrales, alquimista es detectado Por el laden, el laden le hace el bodyblock Está intentando pasar, el laden le pone el cuerpo El cuerpo A las finales no fue suficiente Para evitar de que el alquimista Escapara, lo bueno es que el torre Le puede reclamar alguno de los kills de más nivel De los ancestrales, con el meta activa Dormidita en contra De un rival que es el invoker Pandamu, no va a poder defender la torre de medio Y esta va a terminar caiendo en cuestión de segundos Nada más a favor del equipo de Tempest ¡Eh, guatito! Se robó el sukuyo, guatito ¡Hay acciones ahora! ¡Torreblades! ¡Anda replicada! Utilizados, Seiker es la víctima Tiene todavía el 50% de HP Van por el Bane También cayó Lord Mayer Ambos soportes fueron eliminados Cuidado con Draken De la ecuación va uno más posiblemente Es Matthew El tornado le evita con el sukuyo Buen movimiento del gotito Ternizano mezcla inestable Impacta encima de Sebas La ascension de Pakas Eleva vuelo Rubik ha caído a manos del invoker Pakas no le puede perder el rastro del invoker Con detección No tiene detección Bueno Pakas no puede hacer el foro sobre nadie Y es más El invoker lo está ralentizando Call Snap y Beysel Cuidado con Pakas Colocaron un cerro guard Y Pakas ahora sí está Muy pero muy lastimado Tiene que retroceder Y a Kayu Otra vez el Timber Soul Entra a batalla Se abre la ecuación Y el que cae Es el invoker Cuidado Para Blast Pakas está con el Magna Tide Rolling Boulder Perfecto Lo de Vladimir Se robó algo el goto Y termina pues Juntando ahí Prácticamente a tres rivales El Night Stacker Con lo cual Tanto Secre y Mago Terminan facturando Y uno más Para cerrar ya Esta cuota Jovel Kill Para Maguito Bueno Tempest no le salió nada Bien la persecución Fue fatal Error grotesco Que le cuesta El valor neto del juego El botellito Bien Sliding Mejor el invoker Se cargaron al pelado Con todo Y de paso También se cayó a la torre A la parte superior Nada Stacker Magnetize Silence También Y en Pico El Snap Pakas En problemas Intenta refugirse Entre las sombras Tornado Impacta Troll in Boulder Timea Muy bien Pakas Intenta aguantar Con el Fiel Pero el Define Blast Le quita la vida El Carre Le está haciendo espacio Al Midlaner Acá Esto es porque El medio es alquimista Carre del Diablo Enladen Aguantó Creo No Con el Ray Atenuante Rubik le quita la vida Mientras Draken Se aplica Invy Rápido El Negemar En él No tiene nada Para controlarlo Así que se prefiere Replegar La escuadra del trueno Con la vía De la air spirit Que ya fue reclamada La alquimista Tiene que aprovechar Todo ese tiempo De farm Que le está dejando Su equipo Ya supera La media De los 3.5k 13.5k Perdón Tiene blind dagger Y con ello ya completó Creo la itemización Para pelear Ahora si Lo van a buscar Al Timbersaw Y el Timbersaw Lo va a buscar Al Logre Maya Responde bien Sacred Ojo con el Amiga Weaver El Fier No le va a permitir Estar en la Perfecto lo de Pakas Junto con Panda Y con Sacred Van por Sebas Sebas escapó Con el Ghost Wild Pero tiene das encima Rolling Boulder Esta vez La de una cierta Boulder es más Intenta defenderse La de una límite Se pone al frente Pakas A la izquierda Se va el Lera Spirit Perfecto lo de la roca Night Stacker Persiste Tiene la idea Del Dark Ascension Para hacer el follow Coloca el EMP Y este Deja sin mana Tanto al Timbersaw Como al Night Stacker Pero El daño físico Que generan Junto con el daño Másico de Matthew Era suficiente Para liquidar Al posición 2 Sebas Alquimista Inclusive está farmeando Y no está participando De batalla Y esto Es raro Porque ya tiene La blind dagger Si pelean Sin alquimista ¿Cómo será Con el alquimista? El Night Stacker Y el Timber Está ganciendo Su partida Con los dos soportes El alquimista Está farmeando A Mão No le interesa Todavía Ir a buscar acción Ahora sí Se juntó El Gotito Lo levantó al Ogro Y durmieron A la Weaver Garra del Diablo Para uno La muerte Para el otro Buen Tornado Frentense Con la Garra del Diablo Bueno Hasta ahí nomás Ya no van a defender La torre Están muriendo Constantemente Los detentos Es el mago Está en su Dota ¿No? Los compañeros Están enrollados Él sigue farmeando Van a Strike El mago Utiliza Chemica Rage El Adin Se mete Lo recibe el Gotito Con la Tregnesis Se mete con el Fear Y el Dal Ascension Lo va a liquidar Se va bien Lo de Pakas Este Timberson Se come todo el daño En el Terroblame Timberson Intenta escapar Con el Timberson Pero alcanza Los Raikles Constantes De la meta Activa Acabó entonces Con la vía De Sacred La idea de Roshan Queda en Standby Por ahora Al menos que Pakas Y Mago Intenten hacerlo Espera que se le cae El meta Bueno Ya no va a tener Dar Ascension La noche Se acabó Oremaya Descontado Está fuera entonces Del alcance Mezcla inestable Mezcla inestable Vamos rápidamente Encima de Draken Rayo Tenante Lo van a intentar Controlar ahí A la Weaver Bien El Fear Y le dergue Dice que buena La mezcla inestable Con el control Del Night Stacker Y del Goto Gotaro Gotaro Lastimosamente Se quedó solo Gotaro Se tiene que retirar Porque no tiene meta Gotaro Resucita otra vez Sliding Se metió a batalla Lo va a buscar al Goto Y en pin Va a explotar en la cara Del pelado Se mete en mago Otra mezcla inestable Seba se lo come Tanto La mezcla inestable Como Ya sabes que El alquimista Va a caer también El terror de Gotaro Y le paso a Sliding Como premio y consuelo Tres bajas Por la provocación Que tiene Thunder A Weaver En ir a buscar A desarrollar No hay nada Que ofrecer Hoy es clásico Si, o si Thunder lo está dominando Todo el rato No le deja respiro DJ Marcador 1 a 0 Y posiblemente 2 a 0 Porque esta partida Lo está ganando Con 18k de Net Con 25 días El equipo de Thunder Hasta el momento Todo va para ellos Tienen el Aids of the Immortal Hay que sacarle provecho Thunder lo está provocando A pelear Constantemente a Tempest Y le está ganando A la Stinfeld Fakas está Muy, pero muy Imponente Una Stacker Carry Cumple una función De generar espacios Más de que O sea Peleas constantes Es el perfil distinto De Pakas De lo que estamos Acostumbrados a ver Farmear a Pakas Enorme Cantidad de valor neto Esta vez Mago lo está haciendo Como alquimista Y los que reciben El control de Pakas De Matthew Son eliminados Wow Está que lo destruye A Tempest Parece que hay clásico En la final Amigos míos Se va a meter Sacred rápidamente A territorio elevado Pakas Junto con sus compañeros A destruir la torre Se hizo Nada La vida de la torre ¿No? En cuestión de segundos Elijo fortificación Tempest Intenta aguantar Solamente Lo ilusionó Thunder En las Apple Rackets Pensando que podía Ganarle otra vez Mago se metió Y el Mago Lo quiere hacer otra vez Quiere desaparecer a alguien El Adin Running Ball De la telequinesis Del Goto Se lo intuyó Todo el Gotito Ahí está Con el Tsukushi Goto se retira Goto cuidado La veis en encima San Stradge Impacta Sí, el daño suficiente Parece que no ¡MATIO! Jugando con el ladillo de esencia El Gotito Ay Gotito Lo que juega Con su Rubik Lo fue a la Ibera El Air Spirit Lo mató en la cara De todos Y de paso Sus compañeros romperon En medio ¿No? Runar Canaan En el río El Night Star Que en quien posee La de Muertos La está cuidando La va a tomar él Matthew tiene la gema Se la acaban de dropear Van a buscar a Sladden Sladden Cuidado Sladden se defiende Rolling Boulder Se va por abajo Cuidado Sladden Lo vio Pakas Lo cruza Lo mata Imparable mago También está ahí Panda Ojo con el amigo Sebas El invoker está invisible El Gotito Recordemos que tiene La visión De una gema Así que podrían detectarlo Pero el Gotito Se fue por arriba Está buscando a la Uyber Mira, mira, mira Mira el Gotito Mira el Gotito Está que lo joda La Uyber De Redken Yul Scepter Retenante En la cara De Pakas Está el Ure Maya Y le coloca el Fida Para que no pueda usar Ni el Ignite Ni el Power Blast Y una secuencia De 5 golpes consecutivos Se van a stopar En las manos De este Night Stalker Curry ¿Algo más que puedas Hacer, Tempest? O ya A que te aferra Tempest Pensé que el equipo De Kotaro Después de haber Ganado 2 a 0 En las Upper Rockets Iba a ser algo más Aquí solo salió Un equipo La GAN Ya Y se tratan De los hijos del trueno Ilusionaron a Tempest Dices Todo fue Una simple ilusión Como el amor De ella por ti El Gotito Detecta ahí Alguien en el High Round Rápidamente Sebas con el Ghost War Retírate Retírate Goto Está solo con Sacred Parado Dice Sacred Evita el IMPI Evita el Tornado Buen movimiento de Tortillita El Goto jugando En el Observer War Rápidamente Va a llegar Pakas Y también va a llegar Mago Ahora sí Correse La fuerza Intenta ayudarlo Pero síguese Que se va a meter Mago La mezcla de Estable Flota encima Del pobre Inboker Ahí está El Rolling Ball De Robert Taylor Spirit Magna Está ese activo Pakas podría perder la vida Pero recordemos Que tiene la vida De muerte Y ahí se metió En pie de guerra Pandambus Y es eliminado Pues Ladin Va a tener que lidiar Con el nada Está que mientras Ahí está Lavi Sale por parte De Mago Destruyendo Las intenciones de escape Por parte del terror Y también de la Weaver Dove el kill Para Mago Y queda el triple kill Cardio Que ahí el nivel Dios se hace Ya para este Alquimista Pakas está jugando Con la comida Un ratito Le va a dar su lapo Para que me respetes Toma Dice Pakas Y al chingway Completo hecho En el equipo De chingpes Bueno No está Creo Eso está Eso está Amigos Buscará la tier 4 Ya sé Que y compañía Estado de buybacks En pantallas Va a agarrar La tier 4 Lotuzor Retorna Tanto en el oro Como en este invoker Defending blast El goto está loco El goto se va El goto se va El goto se fue Pero en un ataúd A la base Y se paga De manera inmediata Lo quiero acabar Ya cuidado Con ese Timber Salieron los 5 A intentar defender El ancestro Terrorblade Se acerca Secret Te pega en la cara De todos Secret No te va a salir El call snap Por si acaso Y a la final Es el equipo De Thunder Weekend Solamente tomó Las 3-4 Pero el ancestro Todavía sigue en pie Abajo Pakas Ahí está Sebas Con su al activo Está esperando Que llegue alguien Tanto el Weaver Y el Spirit Se están alineando El Ogre Maya También Pakas Blinquea Hacia atrás A ver si lo van a ir A perseguir No tiene que dar A señas Le queda BKB Ahí está Panda Lo van a cruzar Al amigo Ben Call snap A él El Ian Pitt De paso Intenta colocarse Inby Va a intervenir Mago Lo busca La Roca El Ladin Lo tiene loco El Ladin No lo perdona También cae el logro Son 2-1 A los finales El Ben Tan solo Era una especie De carnada Ofrecía a la Pachamama Para que Thunder Weekend Aprovecha un 3-1 Y la oferta Se hizo ver En esta idea De persecución De la escuadra De Tempest Quienes se equivocan Otra vez No hay fuerza Para salvar al Invoker Los dos soportes Están muertos Y es el triple kill Para el amigo Pacarius Quien por ahora Es nivel Dios Y nadie lo puede frenar Cotar El siguiente objetivo Paca logra Aiviar en la torre Número 3 No le importa nada Paca Solamente destruir Las intenciones De dar el comeback Del Terrible Vamos Se mete con la mezcla En estable Rápidamente Ahí está el rubio Del Goto Sander por parte De Cotar Y la respuesta Inmediata Del Metamorphosis Con la Skadi Intentando castigar Son Stray Mago Tiene la BKD Pero traspasa En unidad de hechizos Mago escapó Por lo justo Ojo que lo va a perseguir Rápidamente la roca Del Rolling Ball Del Impact Encima de Pacas Pacas Segunda secuencia De golpe Lo termina matando Por atrevido Y por osado Sigue elevando el vuelo Con el Dark Ascension Totaro esta vez No lo puede alcanzar Mago Ahora podría ser La siguiente víctima Le mete en el Meteoro El Call Snap La Lotus Sword Se purga El Call Snap Y ahora La media vuelta Abro parte Del Team Verso Quien se encargó De cargarse A ese Invoker Se paga Pacas Quien termina Siendo víctima De Kotaro Y Kotaro Ya no tiene Thunder Así que tampoco Tiene vida Esto La muerte del Rubik Del Dieback Del Goto Le permite igual Al equipo De Thunder Awaken Tomar una mejor pelea Y los Chris Estaban pegando El Engine Mientras los chicos De Tempest Estaban defendiendo Ahí Un poquito más A sus compañeros Pero el Ancestro Va a caer Y esto Lo van a Thunder 2 a 0 Sin despeinarse El voto Porque ya no tiene pelo Victoria De los hijos De Thunder Awaken Bueno 2 a 0 El marcador Se cerró aquí El encuentro La final Será un clásico Y clásico Es ganarte Ahora están los 5 P ¿Ah? Pedías el clásico En el DPC La cagaron Literalmente El clásico Y ahora vamos Por el Evento final De la ESR1 Que será Entre Viz Coast Y el equipo De Thunder ¿Qué hora DJ? 4 y 30 Aquí está Hasta que se actualice Viz Coast Thunder Awaken VO5 Bueno muchachos Los esperamos A esa hora Vamos a almorzar A lo mejor dicho Vamos a cocinar Y más Tarzan Nos vemos Para poder disfrutar De esta Final De finales Que nos darán La ESR1 Clasificatorias Cerradas Para el evento De Malasia Solo uno Alistará Maletas El otro Bye bye Lo despedirá Con la mejor Con la mejor De las suertes ¿No? Gracias a todas Las personas Que estuvieron Acá en el directo Un abrazo Muy encarecido A los que compartieron Al último También Por ahí está Jairo Javier Terbullino A los nueve seguidores Iván Iván Mamani Jonathan Ramos Saúl Villarruel Enrique Bojorquez Rona La Paza Minos Vázquez A los narcos José Lito Vega Que donó sus 30 estrellitas A Pablo César Silva Peña Y a todas Las personas Que repito Nos apoyaron Con sus respectivos Compartires Agradecidos Con ustedes Nos vemos En dos horas Con 30 minutos Aproximadamente Y nada GG World Play Para todos Chao Chao Cuídense Buen almuerzo Y buen Buen dotita Al final De Thunder ¿No? Vamos a tener Una final Muy entretenida El día de hoy ¿A quién hosteamos? A Dalit Va a ser Una flaca Ricktex ¿Ya? A Lula La hosteamos El día de ayer Está dando Consejos de amor Así que A Chini Winnie También la hosteamos No Ya no Ni una de las dos ¿No hay otro? Mi idioma Vamos a ver Si es que hay alguien De mi idioma Streamers Seguidos Yo sigo Imperio Raid Mismo juego ¿No hay otra chica? Todos A estas dos A estas dos Los he hosteado Y nada No hicieron caso Nunca A la gente Que estaba ahí No les hicieron caso Vamos a mirarlos Con a Dalit A ver que tal Pero no A Dalit Siempre lo he hosteado ¿No hay otra más? Y esta era por Vamos a ver si es que En Facebook Gaming Hay alguien que Que de verdad merezca Un pequeño host A ver ¿Quién hosteamos? ¿Hay alguien ahí Que tengan en mente Para hostear? Masoku Está transmitiendo Lo mismo Ya se va a ir Me imagino Al charapa Puede ser ¿No? Charapa Es Chere Charapa Mataj Está jugando Otra cosa Esta que roba Señal De la transmisión Oficial Ah no Es solo chicos De SD ¿A quién hosteamos? No hay nadie En Facebook Gaming Oye ¿Este huevón ¿Qué es? A ver Esta vaina ¿Qué es eso? Está jugando Wolf Team A ver A ver Vamos a joder Un rato ¿Quién no está Transmitiendo? Sí está Transmitiendo ¿Quién no está Transmitiendo? Está Transmitiendo Ya no lo puedo Hostear ¿Quién es esto? La loba Nica ¿Qué es? Vamos a ver A ver Vamos a enviarle a la gente ¿Ya? Muchachos Lo vamos a hostear A ella Esto vayan a joder un rato Apóyenla Y nos vemos más tarde ¿Qué es lo que se Wally? A ver ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? Gracias.